He creado un canal de YouTube viral solo con la inteligencia artificial y te lo voy a enseñar ya, no te voy a hacer esperar hasta el final del vídeo. Vamos a entrar a las estadísticas del canal para que vosotros mismos veáis los resultados que he tenido. Para ello me vengo aquí a estadísticas y por aquí pues vais a ver vosotros mismos las estadísticas. En menos de 3 semanas subiendo contenido hecho con inteligencia artificial he podido conseguir casi 136.000 visitas, 891 horas de visualización y también he podido conseguir 468 suscriptores. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Esto lo he conseguido subiendo un montón de vídeos relacionados con curiosidades sobre historia. Pero tiene una peculiaridad y es que si te estás dando cuenta los vídeos son en inglés. Esta característica hace que tus vídeos generen muchísimo más dinero. Y para que te hagas la idea de cuánto dinero se puede generar, si subimos vídeos en inglés vamos a ganar hasta 10 veces más que si subimos vídeos en español o en castellano. Aún así en la parte final del vídeo trataré otra vez este tema para que vosotros mismos comprobéis que si se puede ganar dinero de esta forma. Y por último deciros que también voy a compartir en este vídeo la estrategia que he seguido para conseguir vídeos como veis aquí de 8.000 visitas, 7.000, 7.000, 7.000, 6.000. Tengo un montón de vídeos con bastantes visitas. Pero ¿cómo es posible? Te lo voy a explicar en este vídeo. Te voy a explicar cómo lo he hecho yo para que tú puedas replicarlo. Y es que por si no lo sabías este tipo de vídeos de curiosidades hechos con inteligencia artificial se pueden hacer en menos de 3 minutos. Y esto es básicamente porque solo necesitamos una inteligencia artificial. Que con solo poner la idea del vídeo nos va a generar un guión completo, nos va a añadir imágenes hechas con inteligencia artificial, nos va a añadir también subtítulos y también súper importante nos va a añadir una voz ultra realista que va a hacer que nuestros vídeos sean mucho más naturales y sobre todo para que no tengamos problemas con la monetización de YouTube. Por tanto, el primer paso es buscar esa idea. Si no tienes ideas sobre vídeos de curiosidades, no pasa nada. Vamos a HGPT y le vas a preguntar lo siguiente. Dame ideas de vídeos para un canal de YouTube sobre curiosidades. Le damos a enter y esperamos a que nos genere varias ideas de vídeos para un canal de curiosidades. Y mirad, en pocos segundos ya me ha generado 15 ideas de vídeos para nuestro canal. Tenemos de todo, curiosidades científicas, datos curiosos sobre animales, lugares extraños del mundo... Tenemos un montón de ideas que podemos usar. Lo bueno de hacer vídeos sobre curiosidades es que tenemos un montón de vídeos que podemos hacer. Y no solo con lo que sale aquí. Podemos, por ejemplo, coger famosos y hacer curiosidades sobre estos famosos. Podemos escoger lugares, lo que queramos. Las posibilidades son casi infinitas. Por tanto, es muy complicado que te quedes sin ideas. Aún así, las ideas que nos ha generado HGPT son buenísimas. Yo voy a elegir la que más me guste y vamos a pasar al siguiente paso. A mí me ha gustado esta de datos curiosos sobre animales. Ya solo nos queda un paso. Como ves, es súper rápido. El siguiente paso es pasar la idea a la inteligencia artificial que te estaba comentando anteriormente. Esa inteligencia artificial de la que estoy hablando se llama Flicky.ai. Y es esta que estáis viendo en pantalla. Es súper fácil de utilizar y además te genera los vídeos súper rápidos. Así que eso vamos a hacer. Vamos a generar un vídeo. Vamos a darle aquí a donde pone New Field. Ahora vamos a poner los siguientes parámetros. Lo primero de todo, el lenguaje en inglés y el dialecto de Estados Unidos. Y tranquilo si no sabes inglés. No pasa absolutamente nada. Yo tampoco tengo un nivel así increíble, pero aún así he podido hacerlo. Ahora vas a ver que aunque no sepas inglés, lo puedes hacer. Lo siguiente que vamos a poner es un nombre a nuestro archivo. Yo por ejemplo voy a poner prueba. En el aspecto del vídeo vamos a crear esta de por aquí. Portrait 916. Que es básicamente para que el vídeo tenga un formato vertical. Y por último aquí donde pone Start Witch. Vamos a empezar con una idea. Porque es lo que buscamos. Una idea. Y ahora sí, le damos aquí donde pone Submite. Como hemos elegido que queremos que el vídeo se genere a partir de una idea, pues aquí vamos a pegar la idea que nos ha generado ChatGPT. Por tanto, copiamos nuestra idea. Y es súper importante venirnos aquí al traductor de Google para cambiarlo a inglés. Y nada, simplemente copiamos y lo pegamos aquí donde pone Idea. Por último, bajamos la duración del vídeo a 30 segundos. Porque es lo que queremos que dure nuestro vídeo. Y ahora, súper importante, tienes que dejar marcado esto de autogenerar imágenes hechas con inteligencia artificial para cada una de las escenas de nuestro vídeo. De esta forma vamos a tener las fotos adecuadas a cada una de las escenas de nuestro vídeo. Y todas están hechas con inteligencia artificial. Vais a ver que los resultados son increíbles. Así que esto lo dejamos activado. Y muy importante, también vamos a seleccionar el estilo. Que como veis tenemos un montón de estilos. A mí en mi caso me gusta utilizar esta de cinemática. Ya simplemente le damos a Submite y vamos a esperar a que procese nuestro vídeo. Esto tarda nada, unos segundos. Vale, han pasado nada, 15 segundos y ya tenemos hecho nuestro vídeo. Ahora ya simplemente lo que queda es editarlo un poco para que quede mejor. Te voy a enseñar cómo lo edito yo, ya verás que es súper fácil. Lo primero que hago es quitar la música de fondo que me ha generado la inteligencia artificial. Para ello simplemente le dais aquí donde pone Delete. Como veis ya se ha borrado. Ahora lo siguiente que hago es pulsar en la primera escena. Y venirme aquí a la derecha para cambiar los subtítulos. Y en mi caso me gusta ponerlos en una posición central. Luego la fuente, me gusta esta de aquí donde pone Merry Weather. El tamaño lo dejo en mediano. Display lo quedo en frase. Luego también los colores. Esto a gusto de cada uno. Pero a mí me gusta dejarlos en negro. Los bajo un poco la transparencia para que se vea mejor. Y el fondo me gusta ponerlo en amarillo. Y por último el Sadu Color. O lo que viene siendo la sombra. Bajo la transparencia para que así sea mucho más visible lo que está poniendo en los subtítulos. De esta forma pues obtenemos unos subtítulos como estás viendo. Luego también puedes cambiar las animaciones aquí abajo de los subtítulos. Pero en mi caso no pongo nada. Una vez hemos modificado todos los subtítulos. Es muy importante que le demos aquí donde pone Apply to Similar Layers. Le damos a Apply. Y así pues se pone el estilo a todas las escenas. Lo siguiente que hago es venirme aquí donde pone Settings. Y cambiar este 0.5 a 0.2. Esto es básicamente para que entre escena y escena no haya tanta pausa. Y la pausa sea menor. Ya que estamos aquí en Settings vamos a dejar activadas estas dos opciones. De esta forma cuando pase de escena a escena vamos a obtener una transición. Y además en cada escena pues va a haber efectos que van a hacer que sea mucho más dinámico el vídeo. Mi recomendación es que lo dejes puesto. Por tanto le damos aquí donde pone Save. Y ya lo tendríamos. Ya solo quedan dos cosas. Lo primero la voz ultra realista. Para ello le damos aquí donde pone Sara. Y se nos va a abrir esta interfaz donde vamos a encontrar un montón de voces en off. Que podemos utilizar. Aunque aquí quiero recalcar una cosa. Y es que como estás viendo aparecen voces estándares y las voces ultra realistas. Y esto es básicamente porque las voces estándares están en el plan gratuito de Flicky. Y es que sí. Esta inteligencia artificial se puede utilizar gratis. Pero debes saber que solo vas a tener 5 minutos cada mes. Yo en mi caso si te soy sincero tengo el plan premium. ¿Por qué? Bueno pues porque tengo 600 minutos. Tengo un montón de voces realistas. Y además tengo una cosa bastante importante. Y es que puedo hacer vídeos de más de 30 minutos. Además de otras características bastante importantes. Aún así si no quieres pagar este precio. Tienes el plan estándar que es mucho más barato. Y tienes casi las mismas características que en el premium. Yo como digo pues tengo el plan premium. Y como estáis viendo aquí tengo los 600 minutos. Que es súper complicado terminarlos. Aún así si te interesa esto decirte que abajo en la descripción. Junto al enlace de registro a Flicky. Te voy a dejar un código de descuento del 10%. Para que te salga esto mucho más barato. Por tanto volviendo a las voces. En mi caso lo que utilizo en mis vídeos. Es una voz masculina. Para poder encontrar las voces masculinas. Nos tenemos que venir aquí donde pone género. Y le damos a la primera opción de Mei. Y ya como veis nos aparecen todas las voces que son masculinas. De todas estas voces ultra rectas. Las que más utilizo son la de Lance. Que vais a escucharla ahora mismo como suena. Flicky helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less than a minute. Y luego también la de Gaving que suena súper bien. Flicky helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less than a minute. Aún así como ves tienes un montón de opciones que puedes escuchar y pues ver cuál más te gusta. Yo en mi caso para este vídeo voy a usar la de Gaving. Por tanto selecciono la de Gaving. Y muy importante también seleccionar esta opción de aplicar las voces a todas nuestras escenas. Ahora sí le damos a Select. Y ya con esto te tiramos nuestro vídeo. Además como he dicho al principio. Pues ha generado fotos hechas con inteligencia artificial. Que la verdad están muy pero que muy bien. Vamos a ver el resultado del vídeo. A ver qué os parece. No sé tú pero yo creo que el vídeo está bastante bien. Aún así voy a recalcar unas cosas bastante importantes. La primera de todas es que si no te gusta lo que pone en una escena lo puedes cambiar perfectamente. Si por ejemplo no te gusta esta curiosidad pues perfectamente se puede cambiar. Para ello simplemente te vienes o a ChatGPT o a Google y buscas curiosidades sobre X temas. En este caso sobre animales. Y entras en alguna página de curiosidades. Una vez encuentras la curiosidad que más te guste. Pues por ejemplo esta de los caballitos de mar. Pues puedes copiar el título. Venirte al traductor de Google. Y traducirlo al inglés para de esta forma pues pegarlo aquí. Aunque claro como estás viendo ahora la imagen no coincide con un caballito de mar. Esta imagen se puede cambiar y podemos generar otra con inteligencia artificial. Para ello simplemente pinchas en la imagen. Y nos vamos a la última opción de Generate. En este apartado tenemos dos opciones de generar nuestra imagen con inteligencia artificial. La primera opción es eligiendo el estilo y dándole unas instrucciones de qué foto queremos. Y la segunda opción es esta de por aquí abajo que para mí es la más cómoda. Ya que a partir de lo que pone en la escena nos va a generar la imagen. Así que yo le voy a dar aquí donde pone Auto Generate. Y como veis en unos segundos nos genera una imagen que la verdad está súper bien. Así que lo único que queda es darle aquí donde pone Use the Start. Y ya como veis la imagen se pone en nuestra escena. Ahora sí que sí hemos terminado con nuestro vídeo. Lo que debemos hacer para descargar el vídeo es darle aquí donde pone Load. Luego a Start Sport. Y por último donde pone Start. Mientras procesa quiero poneros un reto para que empecéis con vuestro canal de YouTube. Quiero que cojáis esta misma idea de canales de curiosidades en inglés. Y empecéis a subir vídeos a ese canal para compartir los resultados en los comentarios. De esta forma vas a poder motivar a otros usuarios a que empiecen en este mundo. Y además como estás viendo todos estos vídeos los puedes hacer sin que aparezca tu cara. Así que si quieres participar en este reto. Que por cierto yo ya estoy participando. Déjalo abajo en los comentarios. Vale ya tenemos procesado el vídeo. Y ya lo único que queda es darle aquí donde pone Download Feed. Ahora nos vendríamos a nuestro YouTube. Le daríamos aquí a crear y a subir vídeo. Y ya lo tendríamos. Os prometo que este proceso que acabo de hacer se puede hacer en menos de 3 minutos. Y ya cuando cojas experiencia lo puedes hacer incluso en menos tiempo. Yo en mi caso como estáis viendo he subido todos estos vídeos. Os voy a enseñar el último que he subido para que veáis cómo es el estilo. Y para que también os fijéis un poco. Como veis este vídeo está mejorado. Pero está hecho igualmente con la inteligencia artificial que os he enseñado. Yo simplemente lo que he hecho es pasar el vídeo a un editor. Y añadir estos efectos de explosiones y música de fondo. Esto tú lo puedes hacer de forma totalmente gratuita. Si quieres aprender cómo se hace ve a la parte final de este vídeo que te voy a dejar aquí arriba. Aunque espera antes de ir a ese vídeo al principio de este te comenté que los vídeos estaban hechos en inglés porque se ganaban más dinero. Y eso es totalmente cierto. Y te lo quiero demostrar con un canal en castellano y otro en inglés. Los dos canales que te voy a enseñar son de curiosidades al igual que el nuestro. En este caso este canal sube vídeos en castellano. Y su público pues es gente pues de Latinoamérica, España, etc. En los últimos 30 días ha conseguido 23 millones de visitas. Y eso más o menos es una estimación de entre 5.300 y 84.300 euros cada mes con este canal. Ahora bien, ¿qué ocurre si este mismo canal lo hacemos en inglés? Bueno, pues aquí tienes el ejemplo. Ese mismo canal solo que está hecho pues en habla inglesa. En este caso las cosas cambian. Ya que las visitas en los últimos 30 días pues son de mucho más ya que son 40 millones. Y las ganancias por mes rondan entre los 9.200 y los 146.000 euros. Y esto es totalmente posible por dos razones que te voy a comentar ahora mismo. La primera de todas es súper lógica. Y es que hay más gente que habla inglés que castellano. Por tanto, las probabilidades de conseguir un vídeo viral o con muchas visitas es mucho mayor que si subimos un vídeo en castellano. Y la segunda razón por la que se gana tanto dinero es porque los anuncios que se muestran en Estados Unidos se pagan muchísimo mejor que los anuncios que se muestran en Latinoamérica o en España. Por tanto, si unimos estas dos cosas conseguimos estas cifras tan grandes de dinero cada mes. Y en mi caso lo estoy consiguiendo. Y te voy a explicar el por qué. Si me vengo aquí a Estadísticas de mi canal y me vengo donde pone Audiencia podemos ver aquí abajo que, bueno, las regiones geográficas principales que ven mis vídeos son Estados Unidos, India, Reunido, Australia y Canadá. Por tanto, el primer objetivo de este canal que era alcanzar a estos territorios pues está funcionando. Y para que veas tú mismo otra vez que en estas regiones se paga muy bien, te voy a enseñar mi canal principal este donde estás viendo el vídeo, las ganancias que se obtienen en cada una de estas regiones. Mirad, estas son las estadísticas que quiero que vosotros veáis. El primer puesto se le lleva a Australia. O sea, si alguien te ve desde Australia vas a ganar muchísimo dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Bueno, pues en esta columna de CPM basado en reproducciones sería de 58 euros. Esto del CPM es básicamente lo que gana YouTube por cada mil visitas. Es importante no confundirlo con el RPM. El RPM es lo que ganamos nosotros a partir del CPM. Si el CPM es muy alto, el RPM también va a ser alto. En este caso no puedo poner el RPM, como veis no me deja poner el RPM. Pero bueno, para que te hagas una idea es más o menos la mitad de esto. Por tanto, si consigues mil visitas de Australia pues vas a conseguir 29 euros. Y luego si vas bajando, Estados Unidos sería 39, que sería más o menos 20 euros de RPM. Canadá también, muchísimo dinero. Y luego si vas bajando, pues bueno, aparecen un montón de regiones. Pero como digo, en la mayoría de regiones son de habla inglesa. Y esto es súper importante y por eso creo que crees un canal de habla inglesa. En cuanto a la estrategia que estoy siguiendo con este canal, es muy sencilla. Simplemente estoy subiendo un montón de contenido corto, o lo que viene siendo los shorts. Y luego en cada uno de estos shorts, por ejemplo si entro en este, pues puedes ver que aquí abajo aparece otro vídeo que si nosotros pinchamos, pues nos lleva a este otro vídeo que es largo, es contenido largo. ¿Por qué estoy mandando todo ese tráfico a mis vídeos largos? Bueno, pues porque los vídeos largos es con los que más dinero se gana, porque es donde puedes poner más anuncios. Con los shorts sí es cierto que puedes ganar dinero, pero no tanto como en los vídeos largos. Por tanto, mi estrategia es combinar los vídeos largos, que en este caso solo tengo uno, con los vídeos cortos, que como veis ya ha subido un montón. En cuanto a la frecuencia de subida, estoy subiendo solo dos vídeos cortos al día. Y los horarios son los que a mí me funcionan a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana hora española. Ya no tienes ninguna excusa para crearte un canal de YouTube con inteligencia artificial. Tienes ya la inteligencia artificial que tienes que usar para conseguir buenos resultados. Tienes también un montón de posibilidades de conseguir un vídeo viral, porque tus vídeos son en inglés. Y además he compartido toda mi estrategia con la que se gana muchísimo dinero. Y es que siéndote sincero, después de probar muchísimas inteligencias artificiales que en teoría te generaban vídeos desde cero, esta que te he enseñado, la de Flicky.ai, es la mejor que he encontrado y con la que mejores resultados he tenido. Por tanto, repito que si te interesa, pues abajo en la descripción te dejo el enlace de registro y además un código del 10% para que te salga mucho más barato. Si te ha sido útil este vídeo, que seguro que sí, no dudes en suscribirte al canal, ya que aparte de subir vídeos sobre inteligencia artificial, también comparto contigo muchas formas de ganar dinero en internet. Así que nada, nos vemos en la próxima.